Muy buenos días, mi nombre es Emilio Galvez y bienvenidos de nuevo al canal Educación Gratuita para Eléctrico y Electrónico. Como ya sabréis, soy profesor de Educación Secundaria en la Especialidad de Sistemas Electrónicos en el IES Don Bosco de Albacete y os voy a mostrar una práctica que hacemos en los ciclos de electrónica. Bueno, como podéis ver, tenemos aquí nuestro simulador de electrónica Proteus, tenemos aquí un LED verde y tenemos aquí nuestro móvil. Bueno, pues lo que vamos a hacer es, le vamos a dar a encender, el LED se enciende, le damos a apagar y el LED se apaga. Enciende, le damos aquí, enciende y apaga. También lo podemos estar visualizando el estado del LED en nuestro móvil. Bueno, pues si quieres aprender a hacer estas prácticas, las puedes visualizar en mi canal Educación Gratuita para Eléctricos y Electrónicos o pásate por el IES Don Bosco de Albacete y te informaremos de la oferta educativa que tenemos. Podrás saber todos los ciclos formativos que ofertamos y te esperamos en los ciclos de electrónica. La profesión del futuro. Un saludo.